¿Qué pasa los pinrindri? ¿Cómo están los reptilianos? Acá en los ojitos de piscina, junto a mi compañero Choro Galaxia Estoy acá en mi casita, viajé, recurrí la mitad del país ¿Saben por qué? Les tengo que contar Porque en Santiago estaba la tole tole con la vacuna del COVID-19 Así que vine a mi región, a Atacama y a ver a mis familiares Y lo invito a todos los galácticos Ya lo hizo la gente de la tercera edad Seamos un ejemplo, seamos unos reptilianos de tomo y lomo Y vamos nosotros también a vacunarnos En un ratito más llegan las vacunas ahí al mall de Copiapú Así que yo estoy bañándome Y acá está todo en peque, está todo igual como lo odio Y es que... Y para allá anda la familia, si se las voy a mostrar Para allá anda en el caluche Ahí está mi mami Hola Hola ¿Cómo están chiquillos? Soy yo el fritanguita, el reptiliano máximo Estoy con las chiquillas del polideportivo Gallardo Yo ya me vacuné Chiquillos, queremos darle un gran aviso, un gran dato Que acá en Copiapú, en la tercera región Tuve que viajar miles de kilómetros de la ciudad de Santiago Porque estaba la tole tole con la vacuna Y tuve que venir a vacunarme para acá Y queremos invitar a la gente de Copiapú, de Chile y del mundo entero Que me siguen para todos mis fans Que se vengan a vacunar acá también Y acá están las señoritas que nos atienden con mucho placer y amor Y acá está la directora que los va a mandar un saludito Y que haga la gente que venga para acá Sí, porque vengan a vacunarse Ya empezamos desde febrero ya con la vacuna Y vamos ¿Y los horarios? Los horarios desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde Y acá por si acaso las doctoras enfermeras paramédicas no muerden Así que vengan por acá Hay policía militar presente custodiando todo Así que chiquillos, vengan para acá Vacúnense Yo ya tengo mi primera vacuna Así que estoy casi medio del día Y con las chiquillas acá estoy contento Porque te atienden súper guau Así que eso, ¿no? Invitarlos a todos Y gracias por ustedes el gran trabajo que hacen Muchas gracias Así que ya, por Pindrinri Y la gente del otro mundo también Vengan para acá Puros copiapinos reptilianos Chao chiquillas Que les vaya súper bien Gracias, chao Gracias, chao